Mi crítico, ustedes ya lo saben, que pues decidí, decidí como obviamente lo merece cada uno de los, de los, de las partes del documental de Get Back, analizarlas por separado. Vamos a analizar en estos momentos la parte dos, la parte dos del documental de los Beatles de Get Back, que está en Disney Plus, obviamente bajo la hechura del maestro Peter Jackson, el más largo de los, de las tres partes, este dura casi las tres horas, como dos horas cincuenta y tantos. Y yo cuando lo empecé a ver, dije, híjole, pues prepárate a ver qué pedo, ¿no? No le batallé, me le aventé las tres horas, hasta me sorprendí cuando se acabó que dije, órale, que ya pasaron las tres horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos? Nos quedamos en el momento en el que George Harrison se enoja y decide dejar a los Beatles, ¿no? Entonces empieza la segunda parte, pues con un desmadre, ¿no? Como que están, se siguen juntando, no sé si sea por contrato que tengan que ir al foro a fuerza, pero se siguen juntando Paul con Ringo y con John Lennon, pero pues básicamente hacerse güeyes, no están ya en un proceso tanto de composición ni nada, como que pues a ver qué sucede, hay que hablar con George Harrison, primero van a hablar con George Harrison, les va de la chingada, hay broncas, entonces dicen, pues ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, y deciden ir una segunda vez a hablar con George Harrison, y ahí ya como que se liman las perezas, como que bueno, vamos a regresar, pero ahí hay cambios. Con esta última reunión de Ringo, Paul, John, con George Harrison, hay cambios alrededor de lo que estaban haciendo. Primero, se mueven de donde estaban, de este como set de televisión enorme que les quedaba enorme, dicen a la chingada de ahí, güey, tenemos un edificio, el Apo, que es nuestro, güey, y vamos a ser loca, ¿no? Estará más chiquito y lo que quieran, no necesitamos un set de tele para ponernos a crear canciones, claro, ¿no? Entonces regresan y agarran todo y se mudan a su edificio este de Apple, y desde ahí deciden continuar. Dicen que el documental ya no va a seguir, sino que se convertirá en una película. La presentación por televisión, pues están viendo si se hace o no se hace, el disco es lo que está más seguro, el disco está en vivo, y bueno, pues regresan, regresan ahí y regresan los cuatro a darle, pero regresan los cuatro a darle como que, ay, medio prima, ya andan medio valiendo madre, como que no encuentran bien qué pedo, y como que están buscando encontrarle sentido a lo que están haciendo ahí sentados, y entonces llega el que acabaría siendo, o sea, sin pensarlo, el MVP, digo, además de, obviamente, pero el MVP de, para que todos se llevara bien, y es la presencia de Billy Preston, que Billy Preston es un, este, tecladista o pianista que estuvo con Little Richard en mucho tiempo y que, pues, ahí lo conocieron en el tour y que le dijeron, cabrón, los fue a, los fue a pasar a saludar, güey, y que, oye, güey, cómo está, y en eso de que, oye, pues, necesitamos, como lo queremos a, nos queremos a meter las grabaciones todas de un jalón como en vivo, pues necesitamos un güey que esté tocando el piano, que él entras, y el vato, ah, sí, poca madre, ¿no? Y entonces el vato le empieza a dar y se ve como todos, gracias a la llegada del, del, del Billy Preston, todos como que entran en sincronía, cabrón, y todos empiezan, ya empiezan las canciones a agarrar forma, y ya empiezan todos a estar contentos, y empiezan a darse cuenta, y empiezan a decir, oye, cabrón, quédate, cabrón, quédate, pinche Billy Preston, qué chingón, cabrón, y el Billy Preston rayado como pinche chavillo en juguetería en Navidad, güey, de que, qué pedo estoy con los Beatles y me están invitando, no mames, obvio, cabrón, que obviamente le sirve mucho para catapultar su carrera y que después sacara, este, dos álbumes, porque se van con la misma disquera, y entonces, bueno, llega Billy Preston que en algún momento hasta pensaron, y estuvo la plática, de que vamos a convertirlo en el quinto Beatle, que se quede con nosotros, y que, y que esté con nosotros, y que al final no acaba pasando, pero sí acaba él formando parte dentro de una de las canciones de los Beatles, muy pocos artistas ajenos a los Beatles tienen como este tipo de colaboraciones, y Billy Preston es uno de ellos, pero llegó así en el momento, en el momento oportuno para que todos, todos empezaran como que a caer en esta sincronía, canciones importantes que se están haciendo en esos momentos, así como la parte uno se clavó mucho con Get Back, la parte dos se clava mucho con dos canciones, Diga Pony, que Diga Pony en su momento le iban a poner All I want is you, le iban a poner All I want is you, y le acaban poniendo Diga Pony, y obviamente Don't let me down, Don't let me down. Grandes, grandes obras maestras, y que estamos, y que vemos precisamente ese proceso de armar las canciones a como, a como debe ser. Ahora llega un punto en el que Billy Preston tenía otros compromisos, tenía compromisos para hacer unos, unas presentaciones en televisión, y para hacer otras cosas, cosas, entonces deja de ir a los ensayos, porque tiene sus, sus compromisos. Pues haz de cuenta que a partir de que se va otra vez, empiezan otra vez como que, como que otra vez medio a patinar en una cuestión de llevarse entre ellos, otra vez se ve a este Paul McCartney Workaholic, este Paul McCartney lleno de ideas, pero que llega a ser un punto jodón para los demás integrantes, porque ahí está, ahí está, ahí está. Vemos ahora un, a un John Lennon como mucho más participativo, pero en su pedo, él se la está pasando bien, él no se quiere mal viajar, él está en esta onda que tiene a su muégano, a Yoko Ono aquí al ladito, pero Yoko Ono sin hacer pedo, lo que sea cada quien, hay que darle ese reconocimiento a Yoko Ono en estas por lo menos dos partes que hemos visto, ahí está como pinche muégano al lado de John Lennon, pero no es pedo, no es un factor que juegue en contra realmente, como que ya aprendieron a lidiar con, con ella, como que no la ven, entonces vemos un John Lennon mucho más, pues sí, como juguetón, ¿no? Como pasándola bien ahí, la madre, y luego vemos a un George Harrison que, que como que con este regreso dice, va, va, vamos a hacerlo. George Harrison llega a soltar y date que, claro, cuando llega Billy Preston, invitemos a más gente, yo le digo a Bob Dylan y que vengan y todos los demás como que, ah, sí, sí, ajá, sí, ajá. Y ahí se queda Ringo estar como siempre disfrutando, como el buen pedo de la banda, el que no tiene broncas, que nunca ha tenido broncas, él llega temprano, él se la pasa bien, él se lleva con todos, perfecto, sirve como una especie como de mediador, pero llega un punto en el que otra vez, a pesar de que ya están los cuatro y que y que ya están como otra vez jalando, ay, empiezan como estos choques con con Paul McCartney hasta que deciden algo que es algo que para mí que se lleva a la segunda parte y es el ver a los virus hasta su madre, güey, o sea, qué chingón que podemos ver, o sea, no se ve, pero se ve, güey, no, o sea, sabes, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que como que anda muy, muy bossy, muy jodón el Paul McCartney y el George Harrison, a ver, espérate, cabrón, ahorita, ahorita, espérate. Y entonces como que se ve que está haciendo unos tragos que yo a lo, o sea, no se ve ni nada, según yo, pues le echan ácidos. Entonces le da acá su, su, su trago, como que se acerca el Harrison y le dice, este es el bueno, cabrón, llévatelo, relax, cabrón. Entonces él va, el, 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 el Paul McCartney se le empieza a dar sus traguitos al al vaso que según yo traía ácido y pues, pues, ¿por qué digo eso? Pues porque se empieza a ver su transformación, ¿no? Ya pinche pelo por acá y la chinga y al final acá todos ya bien como palios porque se ve que todos le entraron, o sea, se ve que George Harrison tomó y se ve que Lennon tomó y se ve que Ringo tomó, se ve que todos dijeron, a ver, vamos a ponernos hasta el huevo y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces está, está padre porque por un lado empiezas a ver como su descomposición física, o sea, ya los empiezas a ver a todos pálidos y ojerosos y despeinados y la chingada, pero empiezas a verlos ya como empiezan otra vez a vibrar y a cagarse de risa y a pendejear y, y de hecho la gente que está en producción, que se ve en producción, están como, como puta, güey, pues aguanta, se ve un güey ahí tirado leyendo el periódico, en lo que esto, güey, que le están haciendo a la mamada y están jugando, pero eso ayuda a, güey, que como que se acaben uniendo, me imagino, para lo que, para lo que sucederá en la tercera parte, que ya cuando la, la voy a ver en estos días para el jueves dar mi opinión alrededor de la tercera parte. Ahora, también otra cosa importante es la decisión de hacer la, 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 la presentación en vivo en la, en una azotea, porque estaban viendo todavía si en donde y estaban como que no, puta madre, es que a mí me da hueva hacerlo en el venue este que lo quieren hacer, luego por tiempos acaba siendo imposible hacer ese venue, entonces como que están diciendo, pues vamos a hacer el disco ya, este, la presentación, pues no sé, a menos que haya algo como muy, muy teatral y la chingada, entonces llega el productor que se ve que es una chingonada, porque el vato, digo, si trabajas con los Beatles, pues en teoría vas a tener todo el tiempo disponible para los Beatles y el vato es como, güey, yo me tengo que ir el, el fin de semana porque yo tengo otras cosas que hacer, o sea, se ve que el, el, el productor está muy cabrón y les dice, les dice, pues, y si lo hacemos en la azotea del edificio, cabrón, entonces van a la azotea del edificio y apenas empiezan como estas ideas de vamos a hacerlo en una azotea, acaba siendo, acaba siendo una segunda parte muy chida, o sea, difícil también, igual que la primera, si no eres tan fan, te, pues, se te puede hacer aburrida, pero si eres fan dices, no, mami, estoy viendo cómo se pone hasta su madre y cómo les está pegando, no, porque empiezas a ver como esta transformación y, güey, yo me la pasé muy bien, muy bien, así que, pues, muy bien, la segunda parte de Get Back de los Beatles, por supuesto, ampliamente recomendable, les aviso, dura tres horas, pero a mí se me fueron como agua, cabrón, entonces, pues, sigo emocionado con este documental de Get Back el jueves, haré mi crítica de la tercera y última parte de este documental, pero, pues, vale muchísimo, muchísimo la pena, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que están escribiendo ustedes, porque de repente ya saben que yo me clavo y se me va, dice, yo viendo esta segunda parte y al inicio me tristes a ver la parte en la que Paul McCartney se pone triste, se le ponen los ojos llorosos porque ya solo dos Beatles quedan en el meeting, sí, hay un momento como ellos saben, o sea, y está padre que ellos lo sepan, que luego hay muchas bandas que dicen, ah, la chingada de ese güey, ellos saben que George Harrison es parte muy importante de los Beatles y que, pues, realmente estaba como raro el seguir nada más los tres, ¿no? Y luego ya cuando John Lennon también como que empieza medio a fallar, pues, peor, ¿no? Entonces saben que tienen que hablar con George Harrison y eso es un movimiento muy inteligente de ellos, ¿no? Como, güey, vamos a aclarar pedos, pues, a fin de cuentas somos hermanos, güey, de hace años. Dice, Billy Preston junto a Eric Clapton es uno de los únicos que pueden decir que tienen un feature con los Beatles, es loco pensar en eso, ¿sí? Nada más Billy Preston y por ahí Eric Clapton. Dice, esas sesiones también George Harrison ya empieza a crear la obra maestra de Something, efectivamente, Jesus from the Hood. Dice, si bien Yoko Ono no hizo pedo en las sesiones, a Paul McCartney sí le incomoda un poco su presencia. De hecho, al inicio de la segunda parte me dio que lo dice en una plática con Ringo y los demás. Sí, pero no. O sea, sí, porque pues sí ha de ser una chinga, sobre todo el mero principio, tener a la morra ahí, el proceso de composición, si la va a acompañar a todos lados, no hay, pero en el proceso de composición dices, güey, aquí necesitamos intimidad, caro. Pero creo que lo dilían muy bien, por lo menos lo que se ve en Get Back no se ve realmente que sea un factor de todos los pedos que están habiendo, que sí se ve que hay muchos pedos y que ya no necesariamente están tan contentos con los Beatles. Entonces yo sí reconozco que después de ver Get Back, como que limpio un poquito la imagen de Yoko Ono. O sea, no estoy diciendo que no es un muégano, es un muégano, pero creo que nos molesta más a nosotros que lo estamos viendo, el documental, a realmente a ellos ya en ese momento. Dice, estoy disfrutando este documental como no lo puedes imaginar, güey. Un saludo a Stonduras, Zeta Sagar. Dice, qué hecho de resumen, gracias. Creo que sí me animaré a verla, güey. Dice... Um... Gracias.